Pues nada, aquí estamos súper contentos por el triunfo logrado, sexto puesto. La verdad que ha sido una carrera durísima, durísima, con unas condiciones de temperatura bestiales para los motores. Han sido 20 motos las que al final han conseguido alcanzar la parrilla de salida. Y ahí hemos estado nosotros, ahí a tope, que bueno, sufriendo muchísimo con problemas de sobretemperatura del motor, del controlador, el motor lo hemos llevado hasta 120 grados al límite. Pero la moto ha aguantado, el piloto lo ha hecho fenomenal, se ha acoplado a la moto de maravilla y le ha sabido sacar el máximo. La verdad es que para nosotros es una victoria, quizás no hayamos alcanzado el podio, pero vamos, hacer en estas condiciones, en esta carrera que ha sido durísima, el puesto que hemos conseguido es más que un triunfo, es un orgullo, la verdad.